No hay mal que dure 100 años. Por eso, hoy México nos necesita más que nunca. Ahora es el momento para que los ciudadanos que saben de qué lado más calaiguana agarren al toro por los cuernos y tengan la oportunidad de capacitarse y contribuir con un futuro mejor para nuestro país. Por eso surge Alternativas por México, una plataforma para identificar y capacitar a los meros meros de cada región del país para que no den paso sin huarache e impacten cambiando sus localidades. En México tenemos los líderes, la capacidad y el talento que no te den gato por liebre y a darle que es mole de olla. En Alternativas por México sabemos que más vale tarde que nunca. Deja de hacerte rosca y participa. Inscríbete en alternativasporméxico.mx y comprometete a ser la alternativa que cambie la realidad de su localidad. Porque de poquito en poquito se llena el jarrito. ¡Gracias!